¿Qué pasó? ¿Ya te asustaste? No te asustes. Te están pidiendo el área sombreada. Te están dando mucha información. Hay un plan de acción muy clave que puedes utilizar. Te invito a que pauses el video, analízalo, interpretalo y lo haces por ti mismo. Y ahorita lo vamos a compartir. ¿De acuerdo? ¿Estás listo? Empecemos. Allí, como plan de acción, tú puedes separar eso en dos figuras. Tú tienes básicamente el área del círculo de arriba más el área de ese pedacito que es parte en la zona de abajo. Entonces son dos áreas que vamos a sumar. Voy a tratar de hacer un dibujo referencial aquí. Suponiendo que este es nuestro círculo. Este es nuestro círculo en cuestión. Básicamente, si a partir de acá tú tienes que se establece que mira que en el centro, podría decirse que en el centro, no, ese no era el centro. El centro está como más acá. ¿Ok? Si este es el centro de nuestro círculo, a partir de allí se está sacando un triángulo que es equilátero. Y el triángulo se podría decir que sería este. Suponiendo que este es el triángulo equilátero. ¿Sí? Ahora bien, esa parte que sobra aquí abajito, en otras palabras, es lo siguiente. Mira que de aquí, si tú haces esto, y de aquí, si tú haces esto, tú tienes en el fondo que estás picando aquí a la mitad. Entonces esta zona que está aquí parece una tanguita, ¿cierto? Entonces vamos a calcular el área de esta tanguita. ¿Sí? Conclusión. Vamos a llamar al área total, al área que vamos a calcular. Mira, el área total sería igual a quién? Al área del círculo. Vamos a poner AC de área del círculo, que es el área de esto, más el área de la tanguita, que es esta que está aquí en rojo. El área del círculo es sencillo. Ya tienes el radio. El radio es la distancia que hay desde el centro hasta este punto. Si todo esto mide 12 y ya te dice el enunciado que el radio es 6, ¿sí? Tú agarras y dices que el área del círculo sería pi por los 6 centímetros. Si estamos en centímetros, 6 centímetros al cuadrado. Conclusión, el área del círculo son 6 al cuadrado es 36 por pi. 36 pi centímetros cuadrados es el área del círculo, pero todavía a eso le falta un poquito más. A eso hay que calcularle esta área de aquí abajito. ¿De acuerdo? Entonces, atención al plan de acción del área de la tanguita. Pilas. Si tú agarras, voy a quitar ya este círculo aquí. Mira, si este triángulo es equilátero, tú aquí tienes 60 grados, 60 grados y 60 grados. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tú compras una pizza, la pides que se divida en 6 porciones y agarras la mitad de la pizza? ¿Cuántas porciones tendría? 3, ¿cierto? Ahí lo viste rapidito, estoy seguro. Tú dices, no, compré una pizza y la mandé a picar así, mira, en 6 porciones. Hicieron esto. Y de esas 6 porciones, mira que tenemos que al final la mitad de la pizza son 3 porciones. Ah, pero si son 6 porciones, por ser 360 grados, cada uno de estos espacios sería de 60 grados, ¿o no? Quiere decir que tú, en otras palabras, tienes que agarrar. ¿Qué pasaría si? Atención a esto. ¿Qué pasaría si? Tú agarras esta porción, la sacas de allí y la pones aquí. Agarras esta porción, la volteas y la pones aquí. Y agarras esta porción así como está y la pones acá y formas ese triángulo. ¿Es o no es igual el área que cubren estas 3 porciones al área que cubren esta, esta y esta? ¿Sí o no? Conclusión. Si tú quieres, puedes pensarlo de esta manera. El área de esta porción, que es igual al área de esta de acá, y el área de esta de acá, que es igual a esta misma área, la suma de esas 3 porciones equivale a media circunferencia. Por ende, el área de la tanguita sería igual a agarrar el área del triángulo completo, el área del triángulo que es equilátero, cuyo lado, porque nuestro dibujo nos lo dice y nuestro enunciado también nos lo dice, que el lado del triángulo es de 12 centímetros. ¿Sí? Si esto es 12, calculas el área del triángulo y le restas el área de estas 3 porciones. Pero esas 3 porciones equivalen ¿a qué? A media circunferencia. Circunferencia de radio 6. Porque mira que de aquí a aquí mide 6, de aquí a aquí mide 6. Es que la distancia que hay desde aquí hasta acá son 6 unidades, son 6 centímetros. ¿Queda claro el asunto? Ya el área de la tanguita tú tienes un plan de acción. Si ya sabes qué vas a hacer de en adelante, no puedes equivocarte. Ya de en adelante sacar cuentas, hacer las operaciones, pero ya el área de la tanguita lo tienes. ¿Sí? Entonces te vienes el área del triángulo equilátero. Lo hemos visto en videos anteriores, videos previos. Vamos a escribirlo acá. Sí, aquí mismo, aquí mismo. El área del triángulo equilátero es raíz de 3 por el lado al cuadrado sobre 4. Ya lo hemos utilizado bastante, ¿cierto? El lado, si lo colocas aquí que es 12, 12 al cuadrado sería igual a 144, mentalmente, sin calculadora. A 144, sácale la mitad, eso es 72. Y la mitad de 72 es 36. Quiere decir que si tú aquí colocas 12, lo elevas al cuadrado, que es 144. 144 entre 4 es 36. Por raíz de 3 quedaría 36 raíz de 3. Ese es el área del triángulo equilátero. Eso es lo que vamos a sustituir aquí. Atención. Eso va aquí. 36 raíz de 3. Pero a 36 raíz de 3, que es el área completa del triángulo, le vamos a quitar el área de estas tres porciones, que es la mitad de un círculo cuyo radio es 6. ¿Te acuerdas que ya habíamos calculado el área de un círculo cuyo radio era 6? ¿Cuánto daba? 36 pi. ¿Te acuerdas que es el área del círculo este completo? Ah, bueno, entonces si le saco la mitad a este, ya lo tengo aquí. ¿Para qué vamos a sacar la cuenta otra vez? Si ya el radio es 6 y el radio del que estaba aquí también es 6, ya de 1. La mitad de esto es 18, quedaría 18 pi centímetros cuadrados. La resta de estas dos cantidades es el área de la tanguita. Y mira que el 18 lo puedes sacar factor común si quieres. Y puedes escribir que el área de nuestra tanga va a ser 18 que multiplica. 36 entre 18 queda 2. 2 raíz de 3 menos a 18 pi. Si le sacas el 18 queda que eso es igual a pi. 2 raíz de 3 por pi centímetros cuadrados. 18 por 2 raíz de 3 es 36 raíz de 3. 18 por pi, 18 pi. Lo puedes escribir así o así y ya tienes el área de la tanguita. Pero a nosotros nos piden el área total. ¿Te acuerdas? El área total. Ah, cuidado aquí. Vamos a poner el área de la superficie que lo puse al principio para no confundir área total y área total. El área total aquí, área tanguita. El área de la superficie que era esta, era básicamente el círculo que teníamos aquí. ¿Ok? Nuestro círculo que teníamos acá, que ya sabemos que su área es 36 pi, es a esta cantidad. Había que sumarle a esta cantidad. Y básicamente sacábamos la cuenta. ¿Cómo queda el asunto? Te vienes para acá un momentico. El área de la superficie, atención, área superficial sería el área del círculo que es 36 pi. Vamos a ignorar los centímetros cuadrados que todas las unidades son centímetros cuadrados. El área del círculo que es 36 pi más, atención a esto, más. Puedes escribir el área de la tanguita así o así. Yo lo voy a representar así porque mira que aquí voy a poder restar una cantidad. Sería 36 raíz de 3 menos 18 pi. Y todo esto, si quieres, puedes representarlo en centímetros cuadrados. Si quieres. No hay problema de colocarlo, no. Sabemos que es en centímetros cuadrados. ¿Por qué decidí colocar el área de la tanguita así, separado y no factorizado como esta expresión? Para poder restar 36 pi menos 18 pi. Que si 36 pi le restas 18 pi, quedan 18 pi positivos. Conclusión, el área superficial, ya voy a borrar esta parte de aquí abajo, sería 36 menos 18 son 18 pi positivos más 36 raíz de 3 y esto en centímetros cuadrados. Si quieres lo puedes representar así. Si no, tú factorizas. Puedes factorizar a ver cuál de las alternativas se parece. El área superficial, si sacas el 18 otra vez factor común, mira que aquí quedaría ahora pi positivo más 36 raíz de 3, sacándole factor común el 18 como te expliqué ahorita, quedaría 2 raíz de 3 y eso en centímetros cuadrados. Mira que ya no sería una resta sino una suma y por lo que acabamos de hacer. Conclusión, el área superficial se puede representar así. ¿Qué te pareció? Interesante, ¿cierto? Súper clave que tengas el plan de acción desde el principio y ahí en adelante lo que haces es irte y dejarte llevar por las operaciones. Tener mucho cuidado con lo que vas escribiendo. El área superficial se puede representar así. ¿Ya viste cuál alternativa es la correcta? Listo. Chao.